Una pregunta muy muy importante que yo no sé exactamente cómo lo habría llevado. Había sido asesinada. La sombra misteriosa que había entrado en Montepinar acababa de entrar en uno de los pisos. Lo que sin duda es un error. Muy bueno muy curioso que la verdad hace que pensar a aquellos que se hayan dado cuenta la verdad muy bien reportado. ¡Gracias! Interpretas a, bueno, como hemos dicho a Georgie, un chico gay con temor crónico a que se produzca un cataquismo ambiental. Como es. Auténtica locura. Pero me gusta mucho el propósito que ponen sobre el personaje de Aida de querer estudiar de nuevo, de estudiar secretaría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!